Cinépolis condiciona la entrada menores de un año a salas de cine. Lo anterior ha generado controversia entre varias familias yucatecas, quienes al acudir a una plaza comercial al norte de la ciudad se han topado con esta condición. Ante la molestia de los usuarios, la gerencia de Cinépolis Altabrisa indicó que esto se debe a una norma dictaminada por Protección Civil con la que se pretende evitar daños auditivos por los altos decibeles que puedan percibir los menores. Sin embargo, las autoridades lo desmienten. Ni a Cinépolis ni a ninguna otra sala de cine porque no tenemos injerencia. La autonomía municipal no nos permite entrar. Es lamentable lo que puede suceder con los usuarios, que son los que favorecen a las salas cinematográficas y ellos deben darles una atención como se merecen. Nosotros pues estamos a la expectativa, sin embargo no nos corresponde. La muestra de inconformidad son generadas por padres de hijos menores a un año, que ni siquiera ocupan un asiento que justifique el pago del boleto. Cabe señalar que la autoridad municipal también se deslindó de esta situación y señaló que no existe ninguna restricción para el ingreso de menores a un año a las salas de cine. Por lo tanto, pues no es para protección civil un problema que haya menores de edad en las salas, puesto que está garantizado que el personal tiene la capacitación y así lo demuestran los simulacros que se realizan en coordinación con la unidad municipal de protección civil. Tras la respuesta de las autoridades en materia de protección civil estatal o municipal, se deja en claro que el cobro por boletos en menores de un año obedece a políticas internas de la cadena cinematográfica.